¡Eh! ¡Pare mis nepalesianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchos de ustedes nos han estado pidiendo videos para cómo mejorar la técnica individual desde sus casas. En muchas de las ocasiones no tenemos espacios para poder practicar, no podemos ir a un deportivo y tenemos que practicar en nuestra casa. Es por eso que nosotros les vamos a decir algunas técnicas que pueden practicar con una pared común y corriente para que puedan mejorar la técnica individual. El ejercicio principal que te va a servir con una pared es utilizar tu parte interna. Esto consistirá en que estés en constante movimiento pegándola a la pared, ya sea con pierna derecha y con pierna izquierda. Esto con la finalidad de que puedas mejorar la técnica y la rapidez de tus pies. Recuerda que es importante trabajar siempre la velocidad de reacción y nunca se te olvide siempre usar la parte interna del pie, ya que es la que vas a utilizar en todos los partidos. Otro de los ejercicios que te servirá para trabajar la técnica individual, aunque estés solo en tu casa, consiste en lo siguiente. Tienes que darle pases a la pared con la parte interna para que de esta manera trabajes el pase-recepción. Puedes ser reaccionando solamente con tu pierna hábil o puedes ser también con tu pierna inhábil si es que quieres trabajar con ella. Recuerda que el pase lo tienes que dar con potencia y la pared va a servir como un compañero para ti. Con esto te vas a quitar las tablas de los pies y vas a reaccionar de la mejor manera posible. Si siempre has escuchado que se debe de usar el empeine del pie para pegar al balón, pero no sabes cómo entrenarlo, aquí te vamos a decir cómo. Lo único que tienes que hacer es que con la parte central de tu pie, es decir, en esta parte, le vas a tener que pegar al balón seguidamente y tú en constante movimiento. Recuerda que debes de estar rebotando en puntas para que si el balón se te mueve un poquito, tú puedas tener esa velocidad de reacción y poder alcanzarlo. Esto te servirá para poder hacer más fuerte tu pie, además de que tendrás una alternativa para un pase. Si lo que quieres es trabajar tu golpeo de cabeza, este ejercicio te va a servir mucho. Únicamente vas a tener que lanzar con tus manos el balón a la pared y de esa manera vas a tener que reaccionar rápidamente con un golpeo de cabeza como si fuera el centrador o como si estuvieras despejando el balón. Puedes hacerlo con la parte de la cabeza que tú quieras y recuerda, siempre tienes que pegarle con la 100 para que sea un golpeo efectivo. En caso de que seas portero y también quieras trabajar tu técnica con las manos, este ejercicio te servirá. Lo único que tienes que hacer es trabajar la velocidad de tus manos pegándola a la pared continuamente. Recuerda lanzarla siempre con potencia para que puedas entrenar las manos. Esto agudizará tus reflejos y siempre serás más rápido en el terreno de juego. Uno de los ejercicios básicos para porteros es rebotar el balón en el piso, luego en la pared y luego asegurarlo con tus manos para así trabajar la seguridad en ti mismo. Esto te servirá para que en un partido real no des ningún rebote y asegures el balón como si fuera tu vida. Practique esos ejercicios, sé constante y vas a volverte una estrella de la portería. Hasta aquí el video de la semana amigos, esperamos que les haya gustado. Si les ha gustado este video por favor denle like y suscríbanse, además de activar la campanita de notificaciones. Por aquí en una parte de la pantalla están apareciendo nuestras redes sociales y en la parte final del video están apareciendo las redes sociales del canal junto con el video anterior para que no les expliquen y pum. La verdad es que es un chiste a los queridos muchachos, los bendiga, arriba del América. Nos vemos, muy bien. Ando, me dije el río del América, güey. No mames.